¿Cómo están mis amigos? Los saluda nuevamente a Aurelio Moreno desde el sur de Florida. Y me encontré esta semana con una pregunta en un grupo de Facebook y me llamó mucho la atención porque la pregunta tenía cierto grado de interés, aunque es algo muy hipotético. Se los comento ahora. A la pregunta que me referí era interesante, aunque hipotética obviamente, de una pelea entre Mike Tyson y Tyson Fury, ambos en su mejor momento, ¿quién habría ganado? Obviamente el 100% de las personas mencionaron en ese momento que Mike Tyson hubiese destrozado a Tyson Fury. Yo opino completamente lo contrario. Mike Tyson, incluso en su mejor momento, siempre tuvo problemas con boxeadores altos, boxeadores técnicamente más avanzados, más inteligentes y sobre todo boxeadores que no le tuvieran miedo. Esta combinación, boxeador alto, boxeador que le llevara mucho peso, boxeador que fuera técnicamente superior a él y un boxeador que no le tuviese miedo, los cuales no había muchos, ¿ah? Obviamente no había muchos. Pero cada vez que Mike Tyson se enfrentó a un tipo de boxeador de esta naturaleza, perdió. Lo pasó con Buster Douglas, que no le tenía miedo, le daba mucho peso de diferencia. Lennox Lewis, mucho más alto, no le tenía miedo, mucho mejor técnicamente. Incluso con el Van der Holyfield, que no era tan alto, más alto que él, tampoco le llevaba mucho peso, creo que incluso hasta era un poquito menos peso. Recuerden que Holyfield iba subiendo el peso. Pero sí era un boxeador mucho más técnico, mucho mejor boxeador que Mike Tyson y sobre todo no le tenía miedo. Estos boxeadores confundían a Mike Tyson. Estos boxeadores enredaban a Mike Tyson porque Mike Tyson era el tipo de boxeador que siempre, durante toda su carrera, estuvo. Era un boxeador dominante, que él siempre estaba ganando, siempre estaba ganando, siempre estaba arriba, él siempre estaba... Recuerden que al principio de su carrera, Mike Tyson creo que fueron las primeras 18 peleas. Ahora no tengo un número exacto. Las ganó por nocavo y creo que todas en el primer asalto. Esto significa que este era un hombre que estaba con una confianza increíble. Cuando Mike Tyson por primera vez se veía en problemas, Mike Tyson no sabía qué hacer. Esto fue lo que pasó en Tokio cuando pierde con Buster Douglas. Mike Tyson cuando está en la lona, está tan desorientado, le están contando, que Mike Tyson lo que estaba tratando de hacer era, con el guante, con el guante que no tiene dedos, tratar de recoger el protector bucal para ponerse en la boca. Señores, aturdido, pero en el mismo tiempo confundido, no sabe qué hacer. Cuando va a la esquina, no le sabían qué decir. No había instrucciones para Mike Tyson porque Mike Tyson nunca había estado en esas situaciones. Ahora vamos específicamente al Gypsy King. Gypsy King le daría una lección de boxeo a Mike Tyson. Gypsy King mide 6 pies 9 pulgadas. Mike Tyson mide si acaso 5 o 10. Cuidado que menos. Las diferencias son de tamaño brutales. Le lleva más de 50 libras de peso. Quizás no tanto, pero bueno. La diferencia de peso y la diferencia de altura hubiese sido significativa en una pelea entre Mike Tyson y el Gypsy King. Ahora les comento cuál es el peso exactamente. La otra es que el Gypsy King es un boxeo inteligente. No necesariamente es el más técnico o el más agradable quizás en una ocasión de verlo boxeando. Pero es un boxeo inteligente, es un boxeo que sabe cómo pelear, sabe cómo mantener la distancia y sabe cómo capiar el temporal. Se enfrentó a un boxeo fuerte y grande como Wilder y derribado en dos ocasiones y con todo eso la pelea termina en empate. Esa fue la primera pelea que recharon antes. Y en la segunda pelea cambia su estrategia totalmente. Simplemente él es el hombre que va más agresivo, que va buscando el nocao y termina precisamente noqueando a Wilder. Gypsy King y Mike Tyson hubiese sido una pelea, una pelea dispareja, señores. Ustedes nunca vieron peleando a Mike Tyson. Mike Tyson era extraordinario cuando el boxeador, el rival, le tenía miedo. Un caso en particular. Michael Spinn. Michael Spinn, señores, vean el video. Yo creo que ustedes no han visto el video, es lo que pasa. Michael Spinn era un boxeo extraordinariamente técnico, rápido, gran velocidad para un peso pesado. Pero a Michael Spinn le tenía pánico a Mike Tyson. No le duró, no sé, dos minutos, ni siquiera eso. Lennox Lewis, cuando pelea con Mike Tyson le da una paliza, lo mantiene alejado siempre con el jab. El jab de Lennox Lewis sobre Mike Tyson era como un latigazo constante. Mike Tyson no se lo podía quitar de encima porque no sabía cómo. Tampoco supo jamás cómo pelearle un boxeador inteligente, fuerte, de contragolpe y que no le tuviera miedo que no lo respetara en absoluto como el Vanderholyfield. ¿Sabe lo que hace Mike Tyson con el Vanderholyfield? Le muerde la oreja, no una vez, sino dos veces. Ese Mike Tyson que ustedes creen que es lo máximo, que es un monstruo, su recurso para tratar de vencer a el Vanderholyfield fue morderle la oreja a Holyfield. Dos veces, no una, dos. Y contra Buster Douglas, Porter Mike Tyson está en el piso y lo único que atinaba era tratar de agarrar con el guante el protector bucal para meterse en la boca. El protector bucal, señores, cuando tú te paras, un boxeador después que lo han tumbado, el protector bucal va a la esquina, lo lavan y se lo vuelve a poner en su propia esquina, sin guantes. Este es el tipo de boxeador que cuando está aturdido no sabe absolutamente nada que hacer. Tyson Fury le hubiese dado una paliza a Mike Tyson. Con esto me despido de ustedes, Aurelio Moreno. Y por favor no olviden, suscríbete a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Gracias. Pues como les decía, Mike Tyson ganó sus 19 primeras peleas profesionales por la vía del knockout, 12 de ellas en el mismo primer asalto. Ganó el título del Consejo Mundial de Boxeo en 1986, después de derrotar por knockout a Trevor Berbic. Esto fue apenas en el segundo asalto. Y agregó después los títulos de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, y de la Federación Internacional de Boxeo, después de derrotar a James Smith y a Tony Tucker en 1987. Esto lo convirtió en el primer boxeador de peso pesado en tener simultáneamente los títulos de la AMB, el CMB y la FIB, y el único peso pesado que los unifica sucesivamente. Y el asunto de las palomas no es broma, y es que esta actividad ha sido parte de la vida de Mike Tyson, incluso desde que era un niño. A pesar de su agresión en el ring y sus famosos tigres, porque también tenía tigres Mike Tyson, él tiene una debilidad por un animal mucho más humilde, y se trata de las palomas de carrera. Son palomas caras. La afinidad de Tyson por los pájaros se remonta a su infancia en Brooklyn. Y aunque ahora parezca imposible de creer, en aquellos tiempos Mike Tyson era víctima de bullying. Se burlaban de él, lo humillaban por su apariencia, su falta de dinero, y por el ceseo producto de los tientes separados que tienen, y la forma particular en la que siempre ha hablado. La gente lo intimidaba, la gente le faltaba el respeto a Mike Tyson. Imagínense, a ese Mike Tyson. Entonces Mike Tyson se refugiaba en las palomas, se iba a los tejados, se retiraba hacia las azoteas, y él decía que ahí encontraba la paz. Cuando era niño, era muy incómodo, y nunca sentí que encajaba en ningún lugar. En el techo ninguna de mis inseguridades importaba. Escribió Mike Tyson en el New York Times Mis pájaros nunca me juzgaron ni me hicieron sentir inadecuado. En realidad, era la relación más importante que tenía. Eran totalmente dependientes de mí para obtener comida y refugio, y me he sentido honrado de ser necesitado, y esto me hizo sentir querido y relevante. Curiosamente, las palomas también fueron responsables de la carrera de boxeo de Mike Tyson. Cuando era adolescente, vio uno de estos bravucones matar a una de sus queridas palomas. Mike Tyson lo bloqueó en el acto, y desde ese momento se convirtió en Iron Mike Tyson. Y con esto me despido de ustedes por ahora, Aurelio Moreno. Por favor, como siempre, suscríbete a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno, gracias. Gracias.